Hola, soy Alexandra. Voy a ser tu profesora de español. Voy a hablar exclusivamente en español. Si no entiendes algo, por favor, pregúntame. Ya puedo hablar исключительно en español. Si te escuchaste algo, por favor, te pregúntame. Hoy vamos a aprender a presentarnos. Estas son las preguntas que te ayudan a presentarte. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo de ti? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde te vives? ¿A qué te dedicas? ¿Quién te trabajas? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Y cómo te amas? Y aquí están las respuestas. Hoy aprendiste a presentarte. Felicitaciones, suerte y nos vemos la próxima vez.